Salud cabrones, neta Tantas pinches anécdotas aquí en Tijuana Tanto desmadre Nos encanta, porque así es Tijuana Así somos, todo el tiempo Un desmadre pues Hace rato tocamos corazón amargo, ¿verdad? Muchas veces también sabe que Spécimen tiene una segunda parte De corazón amargo La segunda parte de corazón amargo se llama El trasplante Mira, lo están descubriendo algunos Tengo la segunda parte Escuchen, qué hermoso Tantas pinches anécdotas aquí en Tijuana ¿Qué es cierto? Sin sangre, sin aliento ¿Qué está cierto? Y triste el corazón Viva la strutura A tu ciudad de Guadalajara A otro A otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Con esta canción nos despedimos, especímenes.